Bueno, this is George and Alkilar Ranks Maldito asiático, están diciendo que estoy oxidado Este lamparazo es para que repete ¿Tú sabes quién te ha oxidado? Este, este, este Dios, sale de mi boca al de la pasa Los hombres la tienen que mirar Arman pa' encima como miel es banal Comagen, los pisos a las panameñas cuando bailan West Indian cuando bailan La Latina cuando bailan Brinca sin ritmo cuando bailan Panameñas cuando bailan West Indian cuando bailan La Latina cuando bailan Brinca sin ritmo cuando bailan Tic tac, tiki tiki tap Se me paró, my watch Esta marca es swatch Yo te canto en español y en inglés pongo zap Hay que someterla en el dance track Estefany Con su movimiento sensual Si no la sabe rocopia Por eso doy por delante y doy por detrás Las pisos a las panameñas cuando bailan West Indian cuando bailan La Latina cuando bailan La Latina cuando bailan Brinca sin ritmo cuando bailan Panameñas cuando bailan West Indian cuando bailan La Latina cuando bailan Brinca sin ritmo cuando bailan El ventan Tiene un movimiento brutal Muy provocativo y tiene una mirada sensual Y si te llega a cautivar Hace que un sabio en la latina Hace que un sabio se porte como un animal Yo no quiero ni mencionar Su cuerpo criminal Su cuerpo criminal y si la ves en el dance track Cuando empiece a meñarse Se puede parar El corazón mortal Sale de mi boca al ver la pasar Los hombres la tienen que mirar Arvan pa' encima como mi elefana Al, al, al Comagen Las pisos a las panameñas cuando bailan West Indian cuando bailan La Latina cuando bailan Brinca sin ritmo cuando bailan Panameñas cuando bailan West Indian cuando bailan La Latina cuando bailan Brinca sin ritmo cuando bailan Tic tac, tic tac, tic tac Se me paró, my watch Esta marca es swatch Te canto en español y en inglés Pongo sap Hay que someterla en el dance track Estefany Con su movimiento sensual Si no la sabe ropopia Por eso doy por delante Y doy por detrás